La presidenta del Patronato del DIFESATAL, Cristel Castañón de Moreno, inauguró la segunda semana de salud que esta vez tiene como lema Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, y que tendrá lugar del 23 al 27 de mayo. Teniendo como escenario la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, Castañón de Moreno indicó que estas acciones tienen como objetivo fortalecer la salud de los campechanos, especialmente de niñas, niños y jóvenes. Las vacunas nos ayudan a estar libres de enfermedades y sé que con inteligencia y con mucha valentía los alumnos de esta querida escuela van a recibirlas. Hoy reitero mi reconocimiento al trabajo coordinado de las instituciones estatales y federales, del sector salud y de la educación, de las fuerzas armadas, promotores y voluntarios para que esta campaña se desarrolle y llegue al mayor número de personas. Asimismo, reconozco a la comunidad escolar y a los padres de familia que motivan y sensibilizan a sus alumnos e hijos respectivamente para que obtengan los beneficios de los biológicos. La primera dama del estado resaltó que para el gobierno federal la salud es un tema principal y paso a paso Campeche avanza para ofrecer mejores servicios a la población. De su mano, el secretario de Salud, Álvaro Orcé Ortiz, indicó que en todo el estado se realizarán más de 500.000 acciones de salud con el objetivo de aplicar la segunda dosis de la vacuna del virus del papiloma humano a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años de edad no inscritas en el Sistema Educativo Nacional. Y su objetivo primordial es proteger de forma específica por medio de la aplicación de vacunas a la población en contra de enfermedades prevenibles por las civilizaciones. En esta Segunda Semana Nacional de Salud 2016 realizaremos más de 500.000 acciones de salud. De igual forma, se aplicarán vacunas en contra de enfermedades prevenibles como poliomielitis, el sarampión, rubeola, tosferina, tétanos, entre otros. Los objetivos son muy claros. Aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años de edad no inscritas en el Sistema Educativo Nacional. Reforzar la vacunación permanente completando esquemas básicos para mantener el control epidemiológico de enfermedades prevenibles como la poliomielitis, el sarampión, la rubeola, tosferina y tétanos. Además de proteger contra malformaciones del curvo neural y contra el tétano cromatal, la loracina Cios administrando ácido fólico y la vacuna antikatánica a todas las mujeres embarazadas. Con edición de Cristian Herrera, imágenes de Juan Vera e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.